Que te vas llorando, ayer me viva cantando Mi visión conmigo y te voy muy lindo Que te quede un cariño como un espanso Y bien en las voces de mi espadrillo Que has dormcido, que has pensado de que eres el tronzo Que te he enseñado y algo veremos ¡Brava! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias!